Bueno gente, el directo prendió la cámara y mostrando el pack Si, buggeó aquí el disco El pan, no el pack, es pan Entonces, bueno muchachos, les informo pues Hace dos semanas, como les estaba comentando, no habíamos sacado Versus Y yo entiendo que los integrantes del team, la mayoría, no todos Estaban aburridos porque no jugábamos Versus El tema es que cuando se sacaba un Versus, lo sacaban a las once y media, doce de la noche De la mañana, de la madrugada pues como tal Y a esa hora yo ya no podía porque ustedes saben que yo tengo un nuevo proyecto con GTA Roleplay Entonces saben eso, les decía muchachos saquen Versus más temprano Lamentablemente tampoco podíamos jugar los Versus más temprano Porque ellos también estaban ocupados con, bueno la mayoría, no todos Pero si la mayoría estaban ocupados con screens Si me hago entender Entonces el tema aquí es que no coordinábamos nunca el tiempo Y nunca jugábamos Versus Y llevábamos dos semanas completas sin jugar Versus Ellos querían hablar conmigo Referente a la situación que estaba pasando en el team Yo sinceramente no pude asistir a la reunión que ellos intentaron hacer conmigo Por el simple hecho de que he estado muy ocupado Demasiado ocupado editando videos, metiéndole duro con otro juego Estar pendiente de los servidores de otro juego Ustedes saben que esto siempre conlleva mucho tiempo Y he estado muy ocupado Hace dos días ellos tomaron la decisión de irse del team Y yo iba a tomar la decisión de eliminar el team Porque ustedes saben que desde hace un buen tiempo He querido deshacer el team Por todos los problemas que me han traído ¿Si me entienden? Tanto cosas como buenas Me han traído cosas muy malas Y quería como estar libre de tanta carga De tanto peso Pero he pensado muy bien las cosas Y el team no lo quiero eliminar Se fueron la mayoría Se fueron para un team que crearon nuevos Y la verdad es que yo les deseo lo mejor a ellos Las personas que se fueron Les deseo lo mejor Que les vaya bien con su team Espero que en algún momento podamos jugar contra ellos Son muy buenos jugadores Y yo la verdad es que les deseo mucho éxito a ellos Y que les vaya muy bien En serio Créanme que si se van ellos No es que O sea si van a hacer falta Porque siempre han estado en el team La mayoría de los que se fueron Pero como tal Siento que en Free Fire hay mucho Mucho nivel por todos lados Y hay jugadores muy pero que muy buenos Un ejemplo Destroy Que salió de la nada De la nada salió Drake salió de la nada Y son jugadores muy buenos Muy buenos Que se paran muy bien en PvP Se paran muy bien en En la parte de De competir en este caso Uno versus uno Y la verdad es que son muy buenos jugadores Como tal La idea del team ahora chicos No es tener 20 personas en el team Como 20, 22 personas La verdad era innecesariamente Muchísimas personas Porque al fin y al cabo Siempre jugábamos los mismos La idea que yo tengo muchachos Es que el team se convierta En algo Pequeño Si me entienden En que solamente juguemos 12 versus 12 Ya a partir de ahora No vamos a jugar más 16 versus 16 Vamos a tener solamente Versus de 12 versus 12 Y nos vamos a especializar En los 4 para 4 En los 4 versus 4 Vamos a intentar ser un poco más activos Programar los tiempos Con los que son jugadores profesionales Y días en los que no tengan screen Para sacar los versus temprano En lo que podamos todos jugarlo Y pues simplemente eso muchachos Como tal No me siento mal que se hayan ido La verdad no me siento mal Porque al fin y al cabo Ellos están en otro equipo Me hubiera sentido mal Que hubieran dejado de jugar Free Fire Pero no Siguen jugando Free Fire Son muy buenos Y espero que tengan muchos éxitos En su nuevo team Que la verdad es que Que se ve pesado Y me gustaría en algún momento Jugar contra ellos Contra una banda Que tenemos ya muchachos Por el momento Oficialmente Un ejemplo Dianita Le ofrecieron Ir para el team Nuevo Dianita Pues Ella estaba en ese grupo Pero era por compartir con ellos Pero Actualmente Ya que tomó la decisión De no deshacer el team Ella se quedó conmigo Dianita Una de las Más leales de aquí Aunque no Aunque no estoy diciendo Que los que se fueron Son 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 No son leales Nada de eso gente Yo los entiendo a ellos Quieren probar Otras Otros grupos Probar otros team Probar otros jugadores Si me entienden Respirar aire nuevo Y eso es lo que vamos a hacer Con nuestro team También Vamos a renovarlo En este caso Con jugadores Que Que hasta posiblemente Ustedes ya conocen Garcita En este caso Con jugadores Que Que hasta posiblemente Ustedes ya conocen Garcita es uno Que nos va a acompañar Ustedes saben El nivel de Garcita Es uno de los Primeros Pitbull Que yo nombré Como Pitbull Y ustedes saben Que Garcita Es un Pitbull Que siempre se ha parado duro Y independientemente Garcita De los problemas Que ha tenido Con ex miembros Del team Quiero que sepan Que ellos O sea A pesar de todos Esos problemas Garcita Yo nunca lo vi Intentando Como que Aprovechar la polémica Para generar visitas Nunca Todos sabemos Que Garcita También es youtuber Y hubiera sacado Un montón de visitas Simplemente Con polémicas En el team Pero nunca lo vi Haciendo eso Si en algún momento Lo hizo con otra persona No tengo nada que ver Pero conmigo Personalmente No se ha aprovechado De eso Entonces como que Es algo que Tengo que respetar En ese aspecto Se va a quedar Pepe Pepe320 Ustedes saben El nivel de Pepe Una locura El Destroy Que ustedes ya lo vieron jugar Solo cabeza Cuando jugaba contra él Me daba solo cabeza El Drake La Dianita El Strong Ustedes saben El Strong Strong Ball Papi Y Juanfer La mata Papi El más suertudo El team El más malo Pero el más suertudo Si me entienden Yo la mata Muchachos Si preguntan Por Eric Eric Se quedó En el Clan TC Pero No se quedó En el Team Él está En el nuevo Team Que se crearon Y bueno Me gustaría En algún momento Enfrentarme Contra él En un Versus La verdad Lo tuve mucho tiempo A mi favor Y me gustaría Enfrentarme con él Entonces Eric se quedó En el Clan TC Pero No está En el Team 320 Si me entienden Pero nada que ver Yo a Eric Lo respeto muchísimo Es un excelente jugador Y bueno Sabemos que Que le deseamos Muchos éxitos En su nuevo Team Y Él está jugando Profesionalmente Y espero Que profesionalmente Siga creciendo